Hermanos, los invito a cantar ahora el himno 222 del himnario popular, Si Cristo conmigo va. La palabra de Dios dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Nahum 1.7 La palabra de Dios dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. La palabra de Dios dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. La palabra de Dios dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. La palabra de Dios dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. La palabra de Dios dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y con él confían. La palabra de Dios dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y con él confían. La palabra de Dios dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y con él confían. La palabra de Dios dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y con él confían. La palabra de Dios dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y con él confían. La palabra de Dios dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y con él confían. La palabra de Dios dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y con él confían.